Hoy vamos a estar haciendo un delicioso pollo con mantequilla de maní. Es una receta que se prepara fácil, rápida y además con la que vas a sorprender a todos en casa. Acompáñame, quédate a ver esta receta con pollo, que todos querrán saber cómo lo preparaste. Un Racket Family recetas. Cortamos la pechuga en trozos medianos y en un sartén con un poco de aceite las ponemos a cocinar. Sal, pimienta y salteamos. Dejando que cocinen, pero no tanto. Las doramos y marcamos por ambos lados. Aprovecha ahora y suscríbete y aprieta todos los botones que veas por ahí abajo. Retiramos y reservamos para luego. Y en el mismo sartén agregamos un poco más de aceite, la cebolla, el ají y el ajo. Comenzamos a saltear las especies y le agregamos dos cucharaditas de jengibre. Mezclamos todos los ingredientes. Un poco de vino blanco. Revolvemos y dejamos que reduzca un poco. También le vamos a agregar un poco de romero en grano. Seguimos mezclando y es el momento de agregarle una cucharada bien grande de mantequilla maní. Un poco de crema de leche. Si no tienes la crema de leche, puedes hacerla también con un poco de leche y una cucharadita de maicena. Integramos bien todos los ingredientes. Y dejamos que espese un poco. Le vamos a añadir dos cucharaditas pequeñas de salsa de tomate. Mezclamos. Un poco de sal. Y colocamos los trozos de pechugó. Lo integramos bien con la salsa. Le añadimos un poco de cebollino por encima. También un poco de maní. Dejamos que reduzca un poco. Y listo. Este pollo quedó con un resultado súper espectacular para que sorprendas a tu familia. Vamos a servir un plato family. Le añadimos más salsa. Más maní. Y más cebollino por encima. A disfrutar family. Pollo con maní de wow. Después que prueben este delicioso pollo, te lo pedirán siempre. Esta receta es fácil con pollo. Es una receta que funciona con muy pocos ingredientes. Podrás elaborar un plato con pechuga de pollo para que varíes la comida en familia. Si preparas esta receta, no te olvides de enviarme una foto por Instagram o etiquetarme. Bueno, bueno, bueno. Si esta receta te ha sido de gran ayuda, guárdala, compártela y suscríbete para más recetas fáciles, rápidas y económicas. Ingredientes para 4 personas. También te lo dejo en la descripción. Pero espérate, también te voy a dejar este video por aquí. Por si quieres elaborar otra receta con pollo que la puedes preparar en 5 minutos. ¡Chau, family!